De los temas comerciales, de los temas solicitados, al ritmo de son guasteco para todos ustedes Es el tema del hidalguense y después nos vamos con el tema del topilotito para conocer al caballero, como no Vamos a enviarle por ahí el tema del hidalguense dedicado para toda la raza que nos acompaña en esta noche De vindas y caballeros, vamos a bailar, vamos a disfrutar Saludando por ahí a los ingenieros, muchas gracias por habernos hecho esta perfecta ecualización Ahí les va, el tema del hidalguense, suéltalo Una flor que no se seca, ni que su aroma condense, es mi querida huasteca, es agua azteca hidalguense Bajo el sol que abraza tanto, se canta el tema y el sol, los cargos rienden su canto, diciendo darte un quemón Le ha encantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas, con un solo encandelado que tiene cosas bonitas Compañeros invalibles Eso es para ti chiquita Machuca la bella y rosa, de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso, por su rico mineral A mujeres tú le han sido, lo mismo que si mamán Hay unas coloraditas que están calenturadas Le han encantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas, con un solo encandelado que tiene cosas bonitas Me estás oyendo chiquita ¡Oh, oh, oh! ¡Sal, man, ay, de le bonito! ¡Sal, man, ay, de le bonito! ¡Sal, man, ay, de le bonito! Están lena mi huasteca, y lo más rico es saborear Saca huil y carne seca, conté por este lugar Enchiladas como coles, las truchas que buenas son Lo mejor de mi huasteca, para darse un bequemón Le han encantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas, con gusto le canto y dar Porque tiene cosas bonitas Amigos y amigas, amigos y amigas Vamos a enviarle por ahí más música Están muy contentos y muy felices de compartir nuestra música con ustedes La música de los guapanqueros Infalibles Así que bueno Vamos a enviarle el tema para complacer al caballero Se llama El Zapilatito El Zapilatito Ese es el Zapilatito que andaba por mi potrero Pa' que bailen mis paisanos, pa' que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros El Zapilatito El Zapilatito El Zapilatito Se fue para arriba El Zapilatito El Zapilatito El Zapilatito El Zapilatito Se fue para arriba Porque se estaban comiendo Las costillas de tu tía Porque se estaban comiendo Porque se estaban comiendo Las costillas de una orilla La importancia de los guapanqueros Se van comiendo La importancia de los guapanqueros El Zapilatito El Zapilatito El Zapilatito El Zapilatito Este es el sopilotito que sube al cielo y se agacha Este es el sopilotito que sube al cielo y se agacha Quisiera ser el sopilote pa' comerme una muchacha Alakimichung, el sopilotito se fue para arriba Alakimichung, el sopilotito alakimichung se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de un hormigal Porque se estaba comiendo las costillas de un hormigal Guapanjeros infalibles Gracias y con permiso